¡Buen, saludos mis toles evidentes! Bienvenidos a Zaragoza, España, con los toles. Aquí estamos, en Europa, óyeme. Vamos a ver los hispanos que viven aquí, los hispanos no, los latinos, pero o sea, a ver de qué viven, cómo viven. Claro que sí, quién es de nuestra gente, de República Dominicana, de Cuba, de Venezuela, de Colombia, quiénes están aquí, quiénes son los habitantes de esta zona. ¿Qué viven, qué trabajan, qué pagan de renta, cuánto se gana? ¿Cómo se vive en Zaragoza? Vamos a ver, quédate hasta el final del video para que no te pierdas a quién encontramos para hacerle una entrevista, como siempre, preguntándole eso que tú quieres saber de esta parte del mundo. Ahora en Europa, televisión. Así mismo, una ciudad muy hermosa, calles muy atractivas, nos remontan a nuestra República, en la zona colonial, porque tenemos unas raíces desde la conquista de España, que nos acabamos de dar cuenta que aquí tenemos muchas raíces. Si no sabes quiénes somos, nos presentamos, Francisco Plasencia. Cariñosamente, Tole. Y una servidora, Rosa Ilón Capérez, somos Tolevisión. Un canal educativo donde traemos muchas informaciones valiosas para ti, que andas buscando una oportunidad de cómo viven los, lo que tienen la valentía de emigrar a otros países. De emprender, de querer crecer. ¡Vámonos! Aquí nos encontramos en las calles de Zaragoza, con María Paula, una dominicana. ¿De dónde tú eres? ¿Allá en la República? De Higüey. De Higüey. ¿Y qué te trajo aquí a esta ciudad, María Paula? Yo llegué pequeña, llegué con ocho años, por mi mamá. ¿Te trajeron tus padres? Sí, mis padres. ¿Que ya ellos vivían aquí? Sí, mi mamá primero, después yo y después mi papá. O tú creciste aquí, es decir que tú conoces toda esta ciudad. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la vida aquí en Zaragoza? Bien, muy tranquila, muy turística, en invierno mucho frío, en verano mucho calor. Ok, pero tú trabajas aquí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú fuiste a la escuela aquí también? También, estudié aquí todo. ¿A qué tú te dedicas? Yo estudié estética. ¿Estética? Sí, maquillaje, peluquería masculina, femenina, masaje, también estudié música y actualmente me dedico a la hostelería. ¿A la hostelería? Sí. Pero ya nosotros los latinos, estamos aquí en Zaragoza, ¿hay? Sí, hay muchos. ¿De qué nacionalidad? ¿Hay muchos dominicanos? Muchos dominicanos. Lo que pasa es que como hay tantas zonas aquí, esta es más céntrica, aquí no hay tantos. Oh. Pero sí, hay... ¿Dominicanos? ¿Y de qué otra nacionalidad? Dominicanos, colombianos, cubanos, venezolanos. Oh, pero nosotros somos los más... los que más abundan o cuál es la... Sí, sinceramente pienso que sí, ya que en mi caso yo conozco más dominicanos que... Sí, claro, porque esa es tu área, uno se busca la sangre. Exactamente. ¿Y qué tal la fuente de empleo aquí? ¿Aquí hay trabajo? Sinceramente pienso que no tanto. ¿Sí? Ahora mismo no es un tiempo de mucho trabajo. Como es buen tiempo, sí es verdad que en la hostelería quizás... Ahí es que yo trabajo. Ese vale. Ah, ok. Sí, como no... como es verano, ya en este tiempo es verdad que quizás para hostelería y así se necesitaría más. ¿Para en qué trabajan los hispanos aquí, que tú sepas? ¿Hotelería, cocina, peluquería, qué? Sí, más bien hostelería, yo pienso. Oh. Y así mismo en cocina. ¿Y ya hay restaurante hispano aquí en el área, en este pueblo? Aquí, aquí en Zaragoza, no. O sea, perdón, aquí en el centro, no. Tal vez no dominicano, pero no hay colombiano ni mexicano. No, no conozco. Oh, pues no es tan grande. La comunidad latina no... No, Zaragoza no es tan grande. No, no, no. Yo digo, la comunidad latina no se reúne aquí. No, no, hay un barrio que se llama Delicias, que ahí es que está casi todos los dominicanos. Ahí es que... Ok. Pero en tu caso, en tu trabajo, ¿cuánto se puede ganar? Es mensual que aquí pagan, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos euros puede ganar una persona trabajando lo que tú haces? De 1.400 a menos. ¿Mensual? Mensual. ¿Y eso es mensual que lo pagan? Mensual. ¿Y la renta también es mensual? Sí. ¿Qué? ¿Tú vives sola o ya vives con...? No, con mis papás yo vivo. Ah, ¿que tú todavía no pagas...? No. Bueno, porque a ti te va cómodo entonces, porque... ¿Eh? A mí me va bien, sí. ¿Pero nunca has pensado emigrar para otro sitio? ¿Te gusta ir a la ciudad? No, no. Yo sinceramente... Es que yo trabajo aquí, pero luego yo me voy todos los años, tres meses a Suiza a trabajar también con mis papás. Oh. Sí. Entonces... ¿Y a qué tiempo está Suiza de aquí? ¿A cuántas horas? ¿A usted cómo...? Dos. En un avión dos. ¿Y por qué? ¿Hay más fuente de empleo por allá? Sí. Claro. ¿Y en qué temporada ustedes lo hacen? De febrero a junio. ¿Y entonces por qué no se han trasladado allá mejor si tuviese que... a vivir? Porque yo tengo un hermano pequeño y él estudia aquí. Entonces ya sacará a mi hermano de este país, que él nació aquí. ¿Va por aquí? Se está criando aquí todo para irse a un país tan difícil como Suiza, porque tiene que aprender varios idiomas y tal. No, no es... no es la idea. ¿Y tu padre compraron aquí o pagan un piso? Pagan un piso aquí no, porque nosotros tenemos todo en República Dominicana. Ah. ¿Y qué tan caro es la renta aquí? No es caro. Se paga 600 euros. ¿Por un piso de cuántas habitaciones? En mi casa hay cuatro. Oye, pues barata la renta aquí. No es que se gana tanto mensual. ¿Y entonces qué beneficio tú le ves? Porque me hablan que el seguro médico aquí es bueno o algo así, ¿no? Sí, es bueno. ¿Que lo cubra una vez? Sí. Ya. ¿Entonces cuáles son tus amigas de aquí? ¿Los dominicanos o nada más? No, yo no soy de muchos amigos. No, pero tienes que tener. Sí, no soy de muchos amigos, pero los que tengo pueden ser dominicanos, cubanos, venezolanos. ¿Y qué hacen los hispanos aquí? ¿El centro de diversión? ¿Con qué se divierten? Por ejemplo, yo vengo a vivir aquí. ¿Qué yo encuentro para...? A mí es que me gustan las discotecas dominicanas nada más. ¿Y hay en la zona? Aquí sí hay. Oh. Sí. ¿Y será discoteca dominicana o latina? Latina, vamos a decirlo así. Latina, pero que el dueño dominicano, tú piensas, ¿o qué? Depende, hay alguna que el dueño dominicano, en otra puede ser... O sea, que son varias. Sí, son varias, sí. Ah, pues no sé, el movimiento latino está bueno aquí en Zaragoza, ¿verdad? Bueno, sí, está bien. Bueno, ¿tú qué creciste aquí? ¿Cómo tú evaluas las escuelas? ¿Qué tan buenas son? Ah, muy bien. ¿Cómo es el ambiente? Un 10, le doy. ¿Y es seguro vivir aquí en Zaragoza? Sí. ¿La delincuencia o tú nunca te has sentido insegura viviendo aquí? No, no, no. Yo no he vivido un caso así nunca, no. Ok. Gracias a Dios. ¿Y a la República Dominicana, tú viajas con frecuencia o no? Sí. ¿Anual? Un 10 años. Ok. ¿De qué parte fue que tú me dijiste que eres? Yo nací en la capital, pero tengo mi casa en Higüey. Ok. Porque mi papá es de Higüey. Ya. Entonces, sí. ¿Y vivían aquí contigo y todo? Sí. Actualmente están en Suiza, pero sí. Oh, están en Suiza ahora. Entonces, ¿por qué tu papá decidió esta ciudad? Estando Madrid y estando Barcelona, que son... Porque mi mamá empezó aquí. Mi mamá llegó aquí a España con un contrato de trabajo. O sea, es aquí a Zaragoza. Entonces, ya actualmente... Oye, ¿tú viniste pequeñita aquí? Sí, como 8 años. Y tienes 15, es decir, tienes 24, entonces. 24 tengo. Claro, tú me dijiste, ¿verdad? Está buena mi matemática. Entonces, bueno, si le quieres un saludo ahí a tus padres para que vean el video y a tu familia de la República. Ay, papá me dice, oh, qué arriesgada la niña. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, pues ya te sabes. Salúdamelo ahí. Salúdamelo a los que te vean ahí. Saludo, papi, mami. ¿Y toda tu familia? A todito. ¿A quién tú tienes la República? A mis abuelos, primos, tíos. Tengo mucha familia allá todavía. ¿Y aquí en Zaragoza? Solamente... No, aquí tengo primos, tíos. Es que nos estamos divididos. Salúdamelo para que tú le mandes el video a todos y lo vean después. Bueno, pues saludos a mis primos de Barcelona, a mis primas de aquí, a mi tía, a mis tíos, a todos. ¿Ya tú eres ciudadana europea? Sí. Ok. Sí, sí. Brevemente, para cerrar este conversatorio, ¿cómo tú defines la ciudad de Zaragoza? ¿Qué tiene para ofrecer? Aquí hay muchos museos hermosos. Zaragoza es una ciudad que, quien la ve, dice el pilar solamente, ¿no? Pero si vienes aquí, puedes conocer muchos lugares muy lindos, antiguos. ¿Cómo cuál? Zaragoza es muy tranquilo, muy bello. ¿Cómo cuál? ¿Cuáles son los sitios turísticos más importantes de aquí de la ciudad? Mira, sinceramente, de aquí, que yo cuando era pequeña los visitaba, me gustan todos esos barrios de... Espérate, que no me salen ahora mismo. ¿Tú dices religiosos, iglesias? Sí, sí, iglesias, sí. Ay, Dios mío, lo tengo en la punta de la lengua, como se dice. Pero no, no me... Y una pregunta, en lo que te acuerdas, ¿cómo te has sentido aquí? Aquí no, los europeos, los de aquí, los nativos, con los hispanos, ¿cómo es el trato? ¿Cómo tú te has sentido? ¿Te has sentido alguna vez como un poquito...? Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Cómo ven ellos a uno? Porque a mi pensar aquí la gente es muy bruta, por así decirlo. Es como que ellos son ellos y ya. Como que la gente, específicamente, nosotros los dominicanos somos como... Sí, te lo digo porque yo lo he vivido, por ejemplo. Pero bueno. Exactamente, con nativos de aquí, con personas que tú has tenido, que lo ves como que se ponen como... Sí, ellos son como muy, muy ellos. Como que uno viene aquí a abarcar su espacio, ¿sabes? Sin embargo, español que va a Santo Domingo, lo tratan como reyes. No, pues tú no tienes amistades de aquí. No. No, ¿nunca has tenido? He tenido amistades, tengo amistades, claro que sí, pero no es mi ambiente, sinceramente. Que no te sientes tan cómodo como fuera, como nosotros, que nos viste y sentiste como una química como de mi gente. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, niña, por toda la información. A ustedes. Chévere. En la televisión.